Estoy enfrente de Kittredge Auditorium porque recién escuche Kayla McKeon, una niña que está viajando por todo el país hablando sobre la usa de algunas palabras ofensivas de personas con discapacidades especiales. Me llamo Kayla McKeon y tengo habilidades diferentes. Kayla, una nativa de Central Nueva York, está trabajando para terminar la usa de la palabra R. A lo mejor hay algunos de ustedes que me he llamado una retard en su vida. Déjame explicar por qué yo digo que soy alguien con discapacidades especiales y debes tratar de hacer todo lo que yo hice en este punto de mi vida. Algunos de sus logros son cuando ella era una representante de los Estados Unidos en atletismo y bocce ball en los olímpicos especiales. Ella ganó una medalla de bronce y plata. Ella también estuvo la abocada del año 2016 para la Sociedad Nacional de Síndrome de Down. No importa si esa palabra es una parte de su vocabulario. No debes usarlo. Sácalo de su vocabulario. Kayla has some alternative words to use instead. Si tienes que llamarme algo, llámame Kayla. Si tengo que tener una etiqueta, etiquétame orgullosa. No soy una retard. Soy una persona con habilidades diferentes. Yo puedo y quiero hacer todo lo que ustedes hagan y más. Quiero que ustedes traten a mantenerse conmigo porque tengo mucho más que hacer. Kayla está muy emocionada para participar en el 2016 Polar Plunge. Reportando para Citrus TV Noticias, Miguel Allen.